Juan de Lurigancho fue un sujeto, fue detenido al ser acusado de, escúchelo bien, intentar violar a una anciana de 80 años, a una mujer mayor. Ella fue encontrada al interior de su vivienda, golpeada, inconsciente y totalmente desnuda. Esto luego de ser atacada por este depravado, identificado como Edwin David Valdera Granda, de 28 años, ahí está su rostro, para que lo reconozca. Ahora la anciana está internada en una unidad de cuidados intensivos y el detenido, que es originario de Piura, ya presenta una requisitoria vigente. Era buscado por la justicia. En ningún momento este hombre mostró arrepentimiento y fue puesto en manos del Ministerio Público.